Compañero corazón, quiero que hablemos De este problemita nuevo que tenemos Hoy sin poderlo evitar oír tus quejas Y tú te puedes parar si te apendejas Ay, 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 por lo que puedo observar picó la chinche Pero te vas a aguantar, no llores pinche Era una chinche del mal, chinche de Chagas Y para sanarte explico cómo le hagas Ay, 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 primero y tu corazón Ay, corazón apeta el vaso Y no olvides que la vida es de triunfo y de fracaso Compañero corazón, tranquilo adentro Que aquí fuera está el remedio, yo lo encuentro Como dicen en guerrero, aguanta cocho Nomás que no tenga menos de dieciocho Ay, 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 y antes de escandalizar Ay, corazón, ya que esta cuenta Dieciocho más tres, veintiuno Yo le rasco a los sesenta Hay viejos de treinta y uno Pero hay jóvenes de ochenta Y perdóname que sea tan presumido No olvides que soy de Dios un consentido Lo dicen en Michoacán, tranquilo, vale Con el tiempo y un ganchito si se sale Verás que pronto te llega una yudita No más que sea soltera, aunque viejita Ay, ay, ay Ay, corazón mal amado Estás picado por la chincha Y un corazón maltratado Normalito es que se hincha Ay, corazón mal amado Estás picado por la chincha De peores te has levantado, corazón No llores, pinche Ay, 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 ay Ay, ay, ay Zapateala Fumígala y olvírala Gracias por ver el video